Sabiosa se presentó a Gotalent para enseñar a otras personas como él que pasen por su misma situación que nada es imposible, y algo que puedes creer que es el fin puede ser un nuevo comienzo. Explicó que cuando nació pasó por varios problemas médicos que hicieron amputarle parte del brazo y de los dedos del otro, situación que vivió bastante mal en su juventud por las bromas y el bullying que sufrió. Aunque todo cambió cuando se enfocó en lo que realmente quiere y no en lo que dicen los demás, presentó un número de crossfit en el que no dudó en demostrar que sin brazo podía hacer lo mismo y más incluso que cualquier persona. Una actuación que se llevó dos días del jurado y un no rotundo de Risto, que le avisó que iba a juzgarle como a uno más, así que su número estaba flojo en lo que es el show. Dinos por aquí abajo qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!